¿Qué es la vida de Xavier Cugat? Y después tenemos el popatón el viernes y el sábado, que es como un taller de prototipaje de webdocs, que hacemos equipos y ganan tres premios los diferentes equipos. Y tenemos un meeting point, que es un encuentro mensual de diferentes tipos de gente con más calma en la librería Altair. Esto es lo que he explicado en inglés esta mañana, pero otra parte de este año del Interdocs Barcelona, que es muy importante, son exposiciones de red virtual sobre básicamente gente que evidentemente sufre y tiene problemas. Tenemos dos exposiciones, una abajo, aquí en el hall de EGM, que recomiendo mucho ver, que se llama también Refugi Trash Shanta. Y os recomiendo mucho ver porque hay dos gafas debajo, que van a estar también ahora durante el networking, que quizás es lo más importante del Interdocs Barcelona. Este networking de 5 a 7, o por lo que vamos de perspectiva de 5 y media a 7, que haremos aquí debajo. Podéis ver en EGM esta pieza tan bonita de dos minutos de sentirse dentro de un refugio, cómo es sentirse dentro de un refugio. Y después también tenemos en el Pati de las Donas 8 gafas virtuales también Samsung, donde podéis ver dos piezas de cómo sufren de alguna manera las personas que están en Sudán del Sur y en Siria. El camino realmente de los refugiados o de la gente que lo está pasando muy mal. Es una experiencia muy bonita. En total, aquí abajo son en EGM dos minutos, tres minutos, y en el Pati de las Donas son dos piezas de dos minutos y medio. Un total de cinco minutos. Dan pequeñas clases, explican, hay cuadros. La verdad es que es una maravilla. Para que nos expliquen mejor estas dos exposiciones, para acabar Interdocs Barcelona, hemos invitado básicamente a algunos de sus responsables, o en el sentido positivo, sus culpables, que en este caso son Joan Wask, que es director de contenidos digitales en EGM, Laboratorio Culo O, y Amaya Esparza, que es directora de comunicación en Médicos Sin Fronteras. Por favor, bienvenidos a Interdocs. Un grande aplauso. Y vamos con esta penúltima intervención del día y del año. Gracias. Hola, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Estamos acostumbrados, o estamos empezando a acostumbrarnos a ver vídeos en 360 sobre contenidos de deportes extremos, de conciertos, pero uno puede llegar a preguntarse qué hace una organización humanitaria como Médicos Sin Fronteras desarrollando este tipo de contenidos con esta tecnología. Bueno, esta tarde estamos aquí para explicaros brevemente cómo surgió la idea, por qué creímos que merecía apostar por esta tecnología y cuáles son las lecciones aprendidas y los resultados que estamos obteniendo con ella. Todo empezó cuando empezamos a conceptualizar la nueva campaña que queríamos desarrollar para los próximos tres años y de esta campaña lo que queríamos era una campaña que fuera a los sentimientos y a las emociones de las personas, del público que iba a consumirla. Queríamos que fuera una campaña, tocar, ver, escuchar, sentir y bueno, pues estábamos dándole vueltas un poco qué tipo de materiales, qué tipo de narrativas podíamos utilizar para poder conseguir precisamente esto. Y esto lo queríamos porque Médicos Sin Fronteras es una organización que trabaja en el terreno, en lugares muchas veces afectados por conflictos y en situaciones muy precarias. Y esto queda normalmente muy lejos de la audiencia a la que nos dirigimos con nuestros materiales de comunicación. Entonces, lo que queríamos era romper esta barrera de la distancia y poder acercar esta realidad en la que trabajamos a las poblaciones, a las audiencias de nuestros países, que es donde estamos desarrollando las campañas de comunicación. Entonces, bueno, pues el objetivo que nos proponíamos era informar y sensibilizar sobre estas realidades en las que trabajábamos, pero claro, son unas realidades que son muy complejas y que quedan muy lejos. Entonces, bueno, pues el reto estaba ahí. ¿Cómo nos acercamos a la tecnología 360? Pues Médicos Sin Fronteras tenemos contactos con universidades. Y en concreto un día estábamos hablando con un profesor de la Universidad Politécnica de aquí de Cataluña y, bueno, pues un poco explicándole todo esto que queríamos desarrollar, nos empezó a hablar de la tecnología 360. Y en ese momento, cuando él nos empezó a explicar que esto estaba empezando a entrar aquí y, bueno, las posibilidades que nos podía dar, fue cuando todo dio una vuelta, nos dimos cuenta que esto era lo que necesitábamos y decidimos apostar por ella. Pero claro, en este momento dices, bueno, ¿quién nos ayuda a desarrollar este tipo de contenidos? Porque es una tecnología que no conocemos y necesitamos ayuda y apoyo para poder sacarlo adelante. Y ahí es donde entró EGM, que el profesor este de universidad nos puso en contacto, aunque ya de hecho con EGM estábamos haciendo algunas otras cositas a través de Joan y la universidad. Y así fue como empezamos a trabajar todos los contenidos en 360 de esta campaña que estamos presentando ahora. Entonces, Joan, no sé si quieres tú explicar un poquito los retos y lo que significó para vosotros entrar en esta producción. Hola, buenas tardes. Pues para nosotros fue, la verdad es que fue una petición o un inicio de proyecto bastante increíble, porque nosotros tenemos experiencia en CGI, en imagen generada por ordenador, somos expertos en generar imágenes 3D, tenemos bastante conocimiento sobre crear espacios virtuales. Hacía tiempo que teníamos la versión de developer de las Oculus, que estábamos practicando con diferentes tecnologías, diferentes maneras de representar espacios virtuales, pero generados completamente en 3D. Entonces, nosotros empezamos a hablar con Médicos Sin Fronteras y automáticamente al minuto cero nos pareció una idea impresionante por la temática, por lo que nosotros podíamos llegar a contar con esas gafas que nosotros teníamos, que nosotros de alguna manera las gafas las teníamos pensadas de usar para otras cosas y de repente se nos brindó una oportunidad nueva de comunicar algo a través de esta tecnología. Tengo que decir que para nosotros fue el primer proyecto de live action en 360. Como he dicho, nosotros estábamos trabajando en 3D, pero no habíamos rodado nunca en 360 y fue un reto ya desde el principio. Entonces, también fue un gusto enorme poder trabajar con MSF y creo que también es importante el papel, por nuestra parte, como productora de contenidos, de estar muy mano a mano con nuestro cliente, que en este caso era MSF, pero al final no había cliente porque todos íbamos a una. Estamos descubriendo un camino nuevo, qué podemos explotar, qué podemos hacer. Recuerdo muchas conversaciones con Amaya de qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y avanzar, innovar un poco, todo y que, como ha dicho, hay muchos vídeos por ahí circulando en YouTube 360 de submarinistas y de mil cosas, pero nosotros teníamos claro desde un principio que queríamos contar algo más. Y a nivel técnico tuvimos que solventar una serie de retos tecnológicos, pero fuimos de la mano todo el rato a ver cómo podíamos hacer llegar esto y encima en diferentes ciudades y con una complejidad relativa. Yo, uno de los mensajes que querría transmitir aquí también sería la idea de, para innovar, hay que también vencer el miedo y lo que quieres está al otro lado del miedo ese que tienes. Entonces, en este sentido, lo que sí que hicimos fue confiar mutuamente en la profesionalidad de las dos partes que estaban implicadas en este proyecto y, aunque no sabíamos muy bien dónde entrábamos, a qué campo íbamos a entrar, sí sabíamos bastante claro lo que queríamos conseguir al final. Entonces, esta confianza mutua fue lo que nos ayudó a construir este proyecto desde cero que realmente ha ido evolucionando y ha cambiado mucho desde la concepción inicial y de lo que pensábamos que se podía hacer hasta lo que al final hemos conseguido realmente desarrollar. Entonces, ahora os vamos a enseñar unos planos de estos vídeos 360 que los podéis consumir, por cierto, en la exposición que tenemos aquí fuera en el Pati de las Donas y yo os invito a todos a que después visitéis la exposición y los veáis completos. Antes de ver los vídeos, también, bueno, quiero que veáis que el vídeo que vamos a ver ahora está desplegado, o sea, realmente la percepción y la inmersión, lo mejor es ponerse las gafas, desde luego, pero bueno, también está bien ver el detrás, ¿no?, el cómo se ha hecho ese archivo digital que de alguna manera se representa a través de las gafas. Os ponemos unos pequeños fragmentos. Estos son los campos elíseos, el eje central del campo de Zatari. Así llaman los refugiados a esta calle, llena de comercios, que dan una falsa sensación de normalidad. Los refugiados quieren volver a casa, pero Siria sigue en guerra. Y sin perspectivas de futuro, los que tienen más recursos dan el salto y emprenden una peligrosa ruta para llegar a Europa. Una barcaza cargada de refugiados llega a la isla griega de Lesbos. Este es el principal punto de entrada para los sirios que huyen por Turquía. Los naufragios se suceden y los refugiados apenas reciben asistencia. El peligro del mar es solo el primer obstáculo en su ruta hacia Europa. No es raro que viajen familias enteras, incluso con bebés. Los refugiados que llegan sanos y salvos a Lesbos aún tienen mucho camino por recorrer. Esto es solo el comienzo. El cierre de fronteras hace que los refugiados se afinen. Aquí miles de personas esperan a que la policía croata abra la valla. Llevan más de un día esperando bajo la lluvia. La situación es desesperada, sobre todo para los más pequeños y para las personas que hacen la ruta en silla de ruedas. La guerra los expulsó de su país y ahora se encuentran con una Europa que les cierra las puertas, demostrando que para los países ricos el derecho de asilo que protege a los refugiados es papel mojado. El sufrimiento les persigue lejos de la guerra. Bueno, acabamos de ver tres fragmentos de uno de los vídeos, que es el del éxodo sirio. Ahora vemos aquí tres planos que van encadenados a través de fundidos a negro, pero realmente cuando empezamos el proyecto, como no conocíamos la tecnología, todo lo que pensábamos que podíamos hacer era simplemente un plano donde pasaran cosas y ya está, el plano solo. Poco a poco, a medida que fuimos consiguiendo los diferentes materiales en las diferentes escenas, fuimos aprendiendo y dándonos cuenta que realmente podíamos ir concatenando en una edición los diferentes planos con los fundidos en negro. Y finalmente, también superamos el reto de poderle meter el audio, la voz en off, la música, etc. Con lo cual, fue un proyecto que nos ha ido sorprendiendo a lo largo del camino, que hemos ido aprendiendo también a ir montando estos tipos de vídeos, porque en principio pensábamos que solamente íbamos a poder mostrar un plano cada vez que alguien visionaba el vídeo. Entonces, Joana, a lo mejor en esta parte un poco más técnica, sí que nos puede dar más visión de cómo fue toda esta parte. Hay una parte que se está discutiendo mucho últimamente, que supongo que habéis oído hablar más de una vez, que es el tema de la narrativa. Sobre todo los que hemos montado alguna vez o hemos estado haciendo edición lineal o no lineal, da igual al final. Nos encontramos con este dilema. Tenemos un material 360 que el concepto ya es completamente diferente de cómo lo montamos, dónde cortamos. Es la típica pregunta que se hace un montador. Dónde corto, dónde hago que el espectador mire. El concepto es completamente diferente. Como podéis ver, estamos hablando de un entorno y lo que tienes que dejar es que el espectador tenga suficiente tiempo como para poder observar los detalles que tú pretendes que se fije. Pero claro, es libre el espectador. Pasa muy a menudo también en 360 de que tienes una acción que está pasando detrás tuyo y tú no le puedes decir al espectador que gire la cabeza, porque le estás rompiendo ese momento inmersivo. Entonces, hay un tema que hablábamos mucho sobre el tiempo de lectura, o en este caso el tiempo en que una persona está dirigiendo su visión hacia diferentes elementos de la pantalla, o en este caso de las gafas. Y eso fue un reto también a nivel del lenguaje audiovisual, de cómo narrar o cómo dejar que el espectador entendiera las cosas. Bueno, la tecnología que queríamos utilizar también para el visionado de los vídeos fue otro de los retos, porque en un principio estábamos pensando en utilizar las Oculus, pero llegamos al mes de febrero de este año y justo las Oculus estaban poniéndose en preventa a través de Internet, una gafa solamente por consumidor, con lo cual nos resultaba todo bastante difícil porque en marzo teníamos que salir con la campaña. Entonces, bueno, empezamos rápidamente a ver qué opciones teníamos y finalmente nos optamos por la Samsung Gear, que realmente también tenía unas cuantas ventajas frente a las Oculus, además de la disponibilidad que ya estaban en el mercado y que las pudimos recibir afortunadamente como una donación desde Hong Kong. Además, nos permitía ir con teléfonos móviles y poder descargarnos de lo que significa todo el aparato de PC, etcétera, que había también que hacer ahí una inversión grande y lo que implica para llevarlo de un lado al otro. Sí, el tema de las Oculus, la verdad es que el inicio de Oculus ha sido bastante traumático para todos. Es un hardware que funciona a veces, depende de unos drivers de tarjetas gráficas de mil historias, se hace complicado, estamos un poco en los inicios de todo esto, aunque se están haciendo producciones extremadamente profesionales y complejas, pero tecnológicamente, aún a nivel de cámaras y a nivel de reproducción de material, pues tiene que mejorar bastante. Entonces, en este sentido, la Gear de Samsung, pues nos, la verdad es que nos lo pusieron un poco fácil en ese sentido, ¿no?, de que nos permitían cargar el vídeo en un dispositivo que al final es un terminal móvil y que ese terminal se podría ir moviendo de ciudad a ciudad y no dependía de ningún técnico que estuviera pendiente de ningún PC, de ningunos drivers, de nada parecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuvimos suerte de que coincidió que Samsung, pues, apostó directamente por esto, de la mano de Oculus, porque las Gear las han desarrollado con Oculus, y HTC estuvo también un poco en el punto de mira, pero estaban en desarrollo también y era como una tecnología que no estaba muy bien implementada, y en el futuro seguramente sí, pero escogimos Samsung. Bueno, para profundizar un poco más en las lecciones aprendidas, aunque eso también de alguna manera es, bueno, pues, exponer cosas que creemos que para la siguiente vez tenemos que mejorar, algunas de las lecciones, dijéramos, es que, por ejemplo, en los vídeos que hemos producido, la cámara nos ha quedado un poco alta porque, bueno, no queda a la altura de la visión de una persona normal, ¿no? Cuando tú ves los vídeos, pues, parece que estás un poco por encima de la acción que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esta es una lección para los siguientes vídeos que vamos a producir, tenemos que bajar la altura de la cámara para que realmente la impresión para el espectador sea de que estás justo ahí en medio de la acción, ¿no? Otros temas que hemos aprendido es también, bueno, la narración, cómo se narra un vídeo 360. Definitivamente es diferente y tenemos todavía que aprender cosas, ¿no? Los fundidos a negro, el retoque de color, la locución, etcétera, ¿no? Estos son temas que creemos que hay que ir mejorando, que hay que ir aprendiendo. ¿Cuánto dura una secuencia, un plano de 360? Bueno, estamos calculando que unos 30 segundos como mínimo para que el espectador pueda situarse y pueda ver un poco la escena, ¿no? Pero todas estas cosas, la importancia del guión, ¿no? No se puede dejar toda la improvisación porque aunque tú pones la cámara ahí en medio y grabas lo que está ocurriendo, tienen que pasar cosas porque si no para el espectador es muy aburrido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto preparas la escena para que sea algo donde están ocurriendo cosas, haya acción y el espectador esté entretenido y decida a dónde mirar, ¿no? Entonces, estas son pequeñas cositas que hemos ido aprendiendo con estos dos vídeos y que esperamos poderlos aplicar en los siguientes que vayamos a desarrollar. Hay una experiencia bastante interesante. Cuando nosotros recibíamos el material por parte de MSF, los primeros visionados de este material, de repente, nos encontramos con la típica duda, ¿no? De qué metraje tenemos que escoger, por qué, ¿no? Justificarlo de alguna manera. Y, de repente, el material que más nos sorprendía, aparte que era incómodo porque nosotros teníamos que hacer el stitching, que es el proceso de unir las seis cámaras, y cuando tú ves el vídeo desplegado es bastante difícil saber qué experiencia tendrás, ¿no? Entonces, hasta que no te pones las gafas y realmente no eres 360, no eres capaz de saber si ese plano funciona o no funciona. Y cuando seleccionamos el material, nos dimos cuenta de que los que eran más atractivos eran los que realmente, en más o menos cuatro puntos alrededor tuyo, estaba pasando algo. O sea, no es... Nosotros tendemos a la bidimensionalidad, ¿no? Estamos acostumbrados a ver una pantalla, entonces, cuando de repente tú estás viendo una acción, te giras por voluntad propia y detrás está pasando algo, realmente es una sorpresa, ¿no? Para el espectador, y es cuando realmente estábamos transmitiendo la mayor cantidad de cosas. Y aquí es lo que decía Maya de hasta dónde... Es un poco el dilema que tenemos, ¿no? De hasta dónde prepararlo, no ficcionarlo, obviamente, pero hasta dónde... Poner el punto de la cámara, ¿no? Saber exactamente dónde la cámara va a captar la máxima cantidad de cosas en 360. Si no, no tiene sentido. Un espectador que gire la cabeza y vea un campo o un bosque, pues tampoco no... ¿Qué le estamos explicando, no? Que hay un bosque detrás. Bueno, tardamos cinco segundos en saberlo. Entonces, el hecho de que haya como unos tres o cuatro puntos alrededor tuyo donde haya una acción que tú te puedas estar un rato viendo lo que pasa, pues creemos que es lo más interesante, ¿no? Para el espectador. Bueno, y ya como punto final, pues un poco, cuál es la reacción del público, ¿no? En este caso, que ya tenemos la exposición girando por España, pues realmente lo que hemos podido recoger del público es un abrumadoramente positivo, ¿no? La gente siente que ha estado allí, que ha podido estar junto a las personas que son los protagonistas del vídeo y han salido realmente impactadas y emocionadas de lo que han podido ver, de que se han podido acercar a esa realidad que les queremos contar. Y es justamente lo que nosotros queríamos conseguir con esta campaña, ¿no? Yo diría que si, por destacar un valor añadido del 360 y para una organización como Médicos Sin Fronteras, el valor añadido de la tecnología inmersiva, lo que diría es que nos permite entrar al mundo de las emociones y de los sentimientos de la audiencia. Y es justo en ese universo de emociones y sentimientos donde todos somos humanos y donde podemos empezar a desarrollar la empatía y la solidaridad. Entonces, para nosotros, como organización de ayuda humanitaria, ha sido una experiencia súper positiva, un gran descubrimiento como herramienta y desde luego que lo vamos a seguir desarrollando en los próximos años. Y no sé si Joan quiere explicar algo más, si alguien tiene una pregunta y si no, gracias por escucharnos. Tenemos tiempo para un par de preguntas y después Joan nos quedará aquí, nos hará compañía porque Joan repite, es que le gustó mucho y quiere repetir y vendrá la última presentación muy breve de la tarde. ¿Alguien ha ido a Medics in Fronteras? A ver, ¿alguien ha hecho esta experiencia de DVR, de gafas? ¿Alguien de aquí de la sala? En estos, desde martes, que está activa. ¿Una persona? Bueno, poco a poco vamos a ir ganando. Tenemos una pregunta ahí detrás, breve, por favor. Sí, dos pequeñas preguntas. No he visto todavía la experiencia, pero voy a hacerla, claro. La primera pregunta es si la cámara se mueve o no. Claro que lo voy a ver. O si, en caso positivo, sí, técnicamente, desde el punto de vista de narración, de nuevo, hay cosas importantes a considerar. Y la segunda es el sonido. Si hay una manera de, digamos, qué limitaciones técnicas de narración de nuevo hay para que, digamos, la persona que hace la experiencia no tenga demasiado sonido de todas las direcciones y hay una manera de, según su punto de vista, privilegiar el sonido que viene de una parte o de la otra. Gracias. Bueno, es curioso porque es la primera pregunta que normalmente todo el mundo nos hace cuando empezamos a hablar de 360, que es, ¿puedo caminar? ¿no? Entonces, nosotros, como decíamos antes, si usamos la tecnología de los videojuegos, nosotros hemos trabajado con Unity, que es el motor de creación de videojuegos que más se está usando. Para este tipo de cosas sí que se puede caminar y necesitas un mando, como si estuvieras jugando a la PlayStation o cualquier cosa de estas. Y, en ese sentido, es otra cosa. O sea, el lenguaje es completamente diferente, es interactivo realmente, ¿no? Tú te mueves, decides dónde vas. En el caso de este proyecto, la cámara no se mueve, ¿vale? Solamente hay una escena, la del río en Sudán del Sur. Exacto. Hay una escena donde la cámara se puso encima de una canoa y esa canoa, evidentemente, se desplaza a una velocidad bastante lenta y fue una de las cosas que decidimos al principio, ¿no? De que lo que queríamos contar era una situación que estaba pasando, entonces no tenía mucho sentido que la cámara se moviera y a nivel de narrativa, obviamente, si se mueve tienes que justificar por qué se mueve y si se mueve de manera así mágica perdemos un poco la visión del espectador universal, ¿no? De la persona que de repente la teletransportamos a cualquier país, la dejamos ahí en un sitio y observa lo que hay a su alrededor. Entonces, depende, nosotros tenemos también otro proyecto aquí abajo donde movemos la cámara pero que es completamente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo es un tema de escoger muy bien a nivel narrativo si hay un personaje, si no hay un personaje, si tú quieres que la persona se sienta como un point of view de alguien o no y en ese sentido en el proyecto de Seguir con Vida era estrictamente contemplativo si no... Te ponemos allí, ¿no? Exacto. Y tú decides, ¿no? O tú interpretas. Y sobre el sonido, existe la tecnología de sonido 360 pero era excesivamente caro para el presupuesto que teníamos y tampoco teníamos un técnico que pudiera desarrollarla con lo cual decidimos hacer el sonido tradicional y bueno, este es otro de los retos que tenemos para los próximos años. Además, he escuchado de que ha habido muy buena respuesta desde martes, ¿no? A la exposición que realmente ha ido mucha gente que realmente está gustando mucho, ¿no? Y es una exposición de alguna manera transmedia, ¿no? Porque tendría cuadros, imágenes, performance, pequeñas demostraciones, pequeñas masterclass, las gafas, vídeo, por tanto, de alguna manera... Y hay un microsite donde se puede consumir toda la información además de reportajes escritos. Por tanto, bueno, yo creo que es una cosa que nos alegra mucho tener también como parte del Interdocs, ¿no? Que la exposición es un poco lo que faltaba, ¿no? Siempre a la conferencia, al pitch, a todas las partes y creo que, bueno, que estamos muy felices de... Y ojalá podamos seguir colaborando con EGM, con Antaviana, con médicos, con quien sea, para mejorar un poco el mundo a través del documental. Tenemos que saltar a la siguiente, vas a dar un fuerte aplauso a Amaya y a Joan. Joan, quédate.